Le escondo el celular a Carlos para ver su reacción. ¿Listo, tienes esto? No sé trabajar con la izquierda, todo lo que hay que hacer con la izquierda y no lo encuentro. Te portas bien. Te portas bien, mi amor. ¿La izquierda? ¿La izquierda? No. ¿Listo, lo que hay que hacer con la izquierda? ¿Listo? ¿La izquierda con la izquierda? Sí. ¿De acuerdo con la izquierda? No sé, no la tenías Yo no tenía lista ¿Dónde lo pusiste? Te marco Marca, pero es que igual yo tengo eso Y me estoy mirando Espérate este timbro Ya te voy a timbrar ¿Lo tienes apagado? ¿Cómo? ¿Lo tienes apagado? No ¿Se abuso? ¿Abuso? Sí ¿Abusón? ¿Qué gusto? Aquí está la venta Que yo estoy viendo Y por acá, ¿no? Ya buscate por aquí Por el sofá Pero es que no entiendo Pero es que yo no me senté aquí En el sofá ¿Y cómo se había abusado Si él estaba prendido? No entiendo ¿Tiene el carro? No ¿Tú lo trajiste? Claro Yo tenía todo en la mano Yo estaba forma todo Me compré la muñequera Pagué Me vine Y venía con el teléfono al lado Con mi cangur Y con todo ¿Y acá entraste? ¿Ah? ¿Y acá entraste? Claro Yo llegué aquí a la casa ¿Y tan raro y se abuso, mi amor? Dios ¿Qué es eso? ¿Qué será que? ¿Será que lo botaste? No, ¿cómo le voy a botar? Si yo tenía todo en la mano ¿Eh? Yo tenía todo No sé Ay, Dios Me llama otra vez Marca otra vez Intenta marcar A ver Espérate, a ver Sistema, mi amor Sistema correo de vos No, ¿para qué lo hago con eso? Si yo no vine para este otro lado ¿Y ahora? Pero si yo me acuerdo Que yo llegué con el teléfono ¿Ah? Yo llegué con el teléfono Aquí en la casa Tengo todo ahí ¿Y si? Y venía con el celular Hasta la bolsa de formato Que yo traje Donde yo tenía las cosas Que no sé Mira Pendejo Yo estoy en la casa Pero ¿dónde está todo? Una pequeña bromita Ya está Ya está más cagado De buena yo dije Mierda Ya bote el teléfono Y dale Y dale la razón a David Que siempre mundo los teléfonos No Fastidioso Saluda a la cámara Eh Una Vamos Vamos que freinos Vamos a Te deje der Existir